Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlo Teleplasia por el 5 de Super Canal También por Cadena 3 ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Daniel, buenas noches a todos nuestros televidentes Bienvenidos a los 60 minutos con la información Más destacada de esta jornada Los felicito por los anteojos, le quedan muy bien Parezco Osvaldo Muy bien, ya dijimos Faltan los 30 millones y un par de cachetazos nomás No, muy lindo, le quedan Nuevo look Bueno, acá estamos, para leer un poquito Bueno, me parece muy bien, aparte son muy modernos Así que bueno, el abrazo para Alfredo Molina Ahí estamos, de óptica Nueva visión, sí, el saludo para él Ahí vamos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien, todo tranquilo ¿La veo bien? No sé si es bueno o malo, pero bueno Claro Este, lindo día, buena temperatura Tenemos ahora una temperatura de 17 grados Baja siempre a esta hora, pero vamos a estar hablando sobre eso Con Jorge Cruz sobre el final de esta emisión En el día que se fue Joseph Blatter finalmente Se fue, finalmente Dejó la FIFA Vamos a ver quién va A lo mejor al príncipe de Jordania Alguien va ahí Dijo que se iba a volver a postular Ya, ya, lo cálculo todavía Ya, no, lo tengo más cerca ahora Al micrófono Ese es el problema Bueno, comenzamos, son números de teléfono Teléfonos para comenzar con esta emisión De día martes, 2 de junio Recuerden que pueden llamarnos a los teléfonos Que son 422-2253 y 422-2133 Nuestro mail es teleflash.hotmail.com Ustedes pueden vernos en vivo a través de la web En www.canal5.tucumán.tv Están también invitados como todas las noches A dar me gusta en nuestra fanpage Canal 5-medio-teleflash-tucumán Y el material de archivo Saben que siempre van a encontrarlo en Youtube Buscándonos como Noticiero Teleflash Bien, hoy con nosotros Claudio Vamos a estar con todo el automovilismo Daniel De la mano de Claudio Zagnin Lo que ha pasado durante el fin de semana Y también lo que tenemos para las próximas fechas Bien, comenzamos a desarrollar el material informativo Tiene que ver con un operativo Tras una denuncia de Protex En una cortada de ladrillos Ubicada en la zona de las Talitas Donde presuntamente habría 31 trabajadores De origen boliviano Sometidos a una esclavitud laboral La investigación se inicia A raíz de una denuncia O de actuaciones, comunicaciones Que hemos recibido por parte de diferentes personas Cercanas al lugar Gente del CAPS Que daba cuenta de situaciones de irregularidad En el lugar A raíz de eso La Procuraduría de Trata de Personas Que integro Que está a cargo del doctor Marcelo Colombo Inicia actuaciones preliminares Tendiente a verificar ciertos extremos Que permitan judicializar el tema Así, durante un par de meses El año pasado Se trabajó en estas tareas Y luego Se presentó la denuncia Ante el Juzgado Federal Número 2 Interviene la Fiscalía Federal Número 2 Del doctor Camuña Y bueno Se pidieron distintas medidas probatorias Entre ellas El allanamiento que se realizó ayer Y también está previsto Para el transcurso de esta semana Las declaraciones De algunas de las víctimas Que fueron identificadas En el día de ayer Bajo modalidad de salajés La manera de permitir el resguardo Y evitar la revictimización De estas personas ¿Vivían en el mismo lugar? Algunos trabajadores vivían en el lugar Y otros vivían en los alrededores Algunos de hecho Tenían sus viviendas precarias Pegado a los hornos De cocción de ladrillos ¿Cómo sigue este proceso doctor? Bueno, como decía Ahora el próximo paso Es poder entrevistar Poder tomar las declaraciones De las víctimas Eso nos va a dar elementos Muy importantes Para nosotros Tener un conocimiento acabado De cómo era el manejo Dentro del predio Y a partir de ahí Será cuestión de que Desde la fiscalía Podamos decidir Si se va a ahondar En alguna otra medida probatoria O se va a formalizar La acusación pertinente ¿Sigue trabajando la empresa? El predio ahora quedó Con una consigna De Gendarmería Nacional Con lo cual El ingreso y egreso De personas Salvo de los que allí residen Por supuesto No está permitido Es decir La gente estaba realizando Actividades Que por ahí Tenía que culminar Alguna tarea Y está ahí adentro Y lo quiera hacer Las víctimas No están privadas De su libertad Ni mucho menos Así que en ese sentido Pueden estar trabajando Ahí adentro Lo que sí no está permitido La comercialización Y el ingreso y el egreso Por esta consigna Que te decía ¿Los ciudadanos polivianos Estaban en condiciones O estaban en forma ilegal En el país? De los que hemos podido relevar Todos estaban en situación regular Todo fue personal de migraciones Intervino en el allanamiento También a pedido nuestro Y de los que se contrató Todos estaban en situación regular ¿Cómo eran las condiciones laborables? Muy precarias A nosotros nos llama mucho la atención Bueno Nuestra gente trabajando descalza Desde ya que no había ningún elemento Ni de seguridad Ni de higiene No había Por ejemplo Baños Tanto para los que trabajaban Como tampoco en las viviendas Sino letrinas Pozos Tendido eléctrico Era con cables Que venían desde la ruta En situación De clarísimo riesgo Para las personas Que allí habitan Es decir Es todo muy precario Muy precario Y irregular ¿Ahí estaban las oficinas De la empresa? No Las oficinas de la empresa Estaban en otro lugar Nosotros pedimos los allanamientos De manera simultánea Se ingresó en forma conjunta Tanto a lo que es la ladrillera Como a la oficina Para bueno Este factor sorpresa Que tiene la medida de allanamiento Que pueda permitir Recabar los elementos Que den cuenta De lo que nosotros Estamos investigando aquí Que trata de personas Con finalidad de explotación laboral Se trata ahora De un quite de colaboración De los trabajadores de ATE En el subsidio de salud Dialogamos con el dirigente Gustavo Salas Correas Quien aseguró Que la interventora De este lugar No está cumpliendo Con el acta acuerdo firmada En razón de que Las autoridades del instituto No han cumplido Con los pactados Que se firmó Con las autoridades Del poder ejecutivo Y con la interventora En la cual Se iba a ver el tema De la hora extra De la prolongación de jornada Del pase a planta permanente De los compañeros Contemporarios Que tiene Tres años A diciembre del 2014 Como se está haciendo En toda la administración pública El tema de Que no se está trabajando Con los expedientes De falla de caja Y el tema De los profesionales Y también se está dando El tema De que las autoridades Quieren levantar Los débitos A los prestadores Que lamentablemente Para la obra social No significa Ningún beneficio Todo lo contrario Son débitos Que han sido realizados Correctamente Que han sido Aceptados Por el prestador Del colegio médico Y que ahora Quieren levantar Los débitos Son del año 2014 De mayo Junio y julio Y ha sido Y ha sido auditado Por el tribunal de cuentas Y estos señores Quieren levantar Los débitos Está hablando A la clara Que eso no es beneficio Ni para los afiliados Ni para la obra social No sé para quién Será el beneficio ese Además Están incrementando Las prestaciones Tremendamente Si ustedes van a ver Los incrementos Son terribles Y no podemos Seguir así Hay cosas Que ya no se puede seguir ¿Qué respuesta Reciben desde la intervención? La respuesta Estuvimos tres reuniones En la Secretaría de Trabajo Y no concurrió En ningún momento Por lo tanto Quiere decir Que no No quiere dar soluciones Ella Como no está en campaña En nada No le importa nada Pero eso es un tema Que escapa a nosotros Nosotros queremos Que se dé solución A la problemática De los trabajadores Del subsidio Basta de hacer Política para afuera Necesitamos que se haga Cargo de la problemática De los trabajadores Fíjense ustedes Y van a ver En el pasillo Es vergonzoso Como se está trabajando Ni siquiera Se dignan En alquilar un lugar Para hacer depósito Porque ya el depósito De abajo Ya no da más Y se estaban cayendo Las bolsas No se puede pasar Por acá Se llegan a caer las bolsas Se llega a caer un compañero Eso pesa más de 70 80 kilos cada bolsa Porque son papeles De prestaciones Que han brindado Los prestadores Y digamos que Las condiciones de trabajo Tampoco son las mejores Y si acá se ha visto rata Y todo eso Los compañeros no saben Qué hacer Las chicas Entran a Rata Pericote Lo que le guste Entonces Pero acá No se hace nada Con relación al tema Todo lo contrario Lo único que se hace Es beneficio a los prestadores Continuamos ahora Con más información Y se trata De las numerosas Denuncias De violencia de género Que se reciben En el Centro de Atención Y Orientación Justamente de Violencia Familiar Estamos hablando De la Fundación Don Bosco Vamos a escuchar la palabra Hacen referencia Y recordemos que esto Está enmarcado En el contexto Bajo el cual Se va a realizar En el día de mañana Una marcha Contra la violencia de género Toda la sociedad Tiene que participar Esto No solo mujeres Para también Sacarnos un poquito Los prejuicios Sobre lo que es La violencia de género La violencia familiar Y poder colaborar Cada uno Desde nuestros lugares Y poder informarnos De qué manera Podemos ayudar A una persona O una mujer Que es víctima de violencia Cuando la persona llega Que puede ser La misma mujer En situación de violencia O puede ser un familiar Es asistido Por un profesional Que puede ser un abogado O un psicólogo El cual va a asesorar A continuar El trámite de la denuncia Que se radica En esta división A posterior Se hace un seguimiento También hay una asistencia Psicológica En cuando se trabaja En red Con otras instituciones Como el observatorio De la mujer A los fines que Esa persona reciba Ayuda y asistencia social Y un sostén Para poder continuar La causa penal Que inicia Aproximadamente Varía de 15 consultas Que es lo mínimo Hasta 35 o 40 consultas Por día Lo cual va a depender También hay meses En que se trabaja Muchísimo más Que llamativamente Son los meses De enero Noviembre Diciembre Son los meses Que más se reciben consultas Y a la vez También tenemos Consultas de terceros Por ejemplo Papás o mamás Donde sus hijas Viven frecuentemente Violencia por parte De su pareja El servicio Ubicado en Don Bosco En 1886 Estamos de lunes a viernes De 8 de la mañana A 19 horas De corrido Y la guardia policial Que es las 24 horas Todos los días Muy bien Más información En esta emisión De Teleflash Recordamos que ya va a estar Claudio Sagnini Todo el automovilismo Tiene que ver Con un operativo Realizado en la zona De Villa 9 de Julio Porque en un domicilio Se vendía Se comercializaba Droga Hay un detenido Ya está llevando a cabo Un allanamiento En el pasaje Los Naranjos Al 400 Villa 9 de Julio El lugar donde vive Un matrimonio Compuesto por Un joven Apodado Patiño Y una tal gorda En este domicilio Se comercializaba Con estupefaciente Y la investigación Venía de hace Dos meses A la fecha Comandada por El juzgado federal Número 2 De Tucumán Es así que en la fecha Se considera La medida de allanamiento Y hasta el momento Están dando resultados Positivos Se va secuestrando Casi 150 ravioles De cocaína 100 bagullos De marihuana Recortes Dinero Y por el momento Habría una persona En el sexo femenino Detenida Y se esperan Directivas Sobre el masculino El cual no se encuentra En este momento En el domicilio Toda la familia Tiene el frondoso Prontuario Y son oriundos De Villa 9 de Julio De una familia Muy conocida Y ya Allanada En el año 2009 Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar Nuevamente de tema Aseguraron Que el juicio Por el operativo Independencia Será el más grande En lo que respecta A los delitos De lesa humanidad Eso lo confirmó En declaraciones A la prensa El fiscal Pablo Camaño Esto decía El operativo Independencia Fue elevado A juicio Hace un par de meses Por decisión Del juez Veja Ante el pedido En requerimiento Nuestro La causa Por supuesto Demoró en llegar Una causa Muy voluminosa Fueron como 30 carretillas Llenas de expedientes Hasta el tribunal Oral Hasta que terminó De erradicarse Ahí Esa primera parte Digamos El primer grupo De imputados Son 15 imputados Las víctimas Son 270 No sé Que es el juicio Más grande De los que vamos Elevando acá Para la etapa De debate Y ahora Lo que estamos Es a la espera También de que avance El proceso Ya dentro Del tribunal Oral federal Pero al mismo tiempo Estamos tratando De apurar Los tiempos En instrucción Para que Lleguen más Imputados Para la causa Nosotros tenemos Un segundo grupo De 6 procesados 11 faltas de mérito Algunos que están apeladas De la Cámara Federal Y hay ahora En esta semana Comienza otra tanda De indagatorias Respecto de Casi 30 personas Así que Esperamos Que Los tiempos Del poder judicial Sean suficientemente Ágiles Como para poder Hacer un solo proceso Porque siendo Tan la cantidad De víctimas Lo que nosotros Queremos Es que Todas las víctimas Sobrevivientes Y sus familiares No tengan que declarar Dos veces En dos juicios distintos Sino que puedan hacerlo En uno Y que los imputados Puedan defenderse También En un solo debate De todas las acusaciones Que hay en su contra Doctor Estamos hablando De la primera causa De lesa humanidad Durante La democracia Digamos O antes del proceso militar Claro Tucumán tiene la particularidad De que De que el proceso Del terror estatal Digamos El uso del Estado Como un aparato criminal Empieza En febrero del 75 Con el lanzamiento De la operativa Independencia Nosotros acá En la jurisdicción Tenemos que Casi una De cada tres víctimas Lo fue Previo al golpe de Estado El 24 de marzo Del 76 Y estas causas Se agruparon Inicialmente En torno a esa lógica Previo al golpe de Estado Son muchas causas Además Todavía seguimos En investigación De otros 300 Víctimas más O sea Es una causa Muy muy grande Que aborda Bueno Un universo De hechos Y de Y de víctimas Digamos Que están diseminados Por toda la provincia Por todos los estamentos Sociales Así que es una causa Bien bien amplia Doctor Y de los imputados ¿Hay algunos que después Actuaron durante el proceso? Sí, sí Que casi todos Prácticamente Hay gente como Albornoz Que está también Imputada acá Que después siguió Al mando de jefatura Hasta fines Del proceso militar Propiamente dicho Después de la dictadura Militar Como Formalmente Digamos Sí En general Tuvieron una continuidad A veces cambiaron En funciones A veces crecieron En funciones A veces también Se fueron a otras provincias Sí, sí Bueno Es una continuidad Delictiva Bien Ayer Menéndez Recibió Su décima condena Por delitos De lesa humanidad Antes de la pausa Recordamos Los números De teléfonos Y ya estamos Con mensajes De los televidentes Perfecto Teléfonos Para que ustedes Puedan comunicarse Con nosotros 422 2253 Y 422 2133 Pueden hacerlo También a nuestro mail Que es Teleflash Arroba Hotmail Punto com Les recordamos Como siempre Que la programación Van a verla En internet En www.canal5 .tucuman.tv Como todas las noches Están invitados A dar me gusta En nuestra fanpage Canal 5 Y en medio Teleflash Tucumán Y el material de archivo Siempre van a tenerlo En Youtube Buscándonos Como noticiero Teleflash Tenemos mensajes Nos manda un mensaje María Inés Hincha de boca Bueno Nadie es perfecto Dice que me quedan bien Los anteojos Un besito para ella La queremos mucho A pesar de que le evoca Sí Pero siempre está atenta Al noticiero Seguro que siempre lo sigue Así que Todo un saludo grande Para ella Y usuarios Se quejan de que El ascensor de la asistencia Pública Está roto desde hace Dos semanas Desde acá Se ve perfecto Es impresionante Impresionante lo mío Bien Claudio viene En el otro bloque En el próximo bloque Vamos a estar Junto con Claudio En el tercer bloque Tenemos fútbol Y también Asumió pena hoy Como técnico de San Martín Tenemos ese material Espero que no juegue Como el apellido No, no No le tires a mala onda No, no Espero que le vaya bien Un nuevo comienzo Bueno Vamos a ver qué pasa Por algún lado Hay que comenzar Ya volvemos Elecciones En estos días Se define La fórmula Dijo Amaya Muy bien Continuidad informativa En esto que es Teleflase Que hice a las 21 Apenadito al Noti Estamos con Ariel Fernández Haciendo vainilla y limón Así que ya saben La cita va a ser Acá en la pantalla De Canal 5 Y después Lo va a decir también Claudio Porque a las 11 Tenemos acelerando hoy Sí, pasión tuerca No derrapa nunca 23 horas Me parece Sí, Claudio ¿No? Sí Bueno Muy bien Tema electoral Político Para continuar informando Acá en Teleflase En los próximos días O en estos días Para ser más exactos Dijo Amaya Que se va a conocer Cómo va a estar La fórmula Tras el acuerdo Del Bicentenario ¿Cuándo se definen Las listas de candidatos? Y la definición En estos prontos días Sí, ya que ¿La definición De la fórmula Intendente? En estos días Ya si Dios quiere Ya vamos a presentar La ciudad de Alberti El fin de semana Acompañada por supuesto De los cercanos ¿Cómo ha sido Esta visita? La verdad que Ha sido Este Algo muy agradable Excepcionalmente hermoso Decimos nosotros Porque La recepción del pueblo De Alberti Fue extraordinario El cariño De la gente La aceptación De la gente Bueno, es lo que La gente pedía Que nos unamos Para que trabajemos Por el Tucumán Del futuro El trabajo del Tucumán Que todos queremos El Tucumán Donde los jóvenes Puedan estudiar Donde los abuelos No estén solos Este Donde tengamos Políticas de Estado Políticas públicas Que tengan que ver A los distintos grupos Estarios Pero fundamentalmente Desarrollar trabajo Que es lo que hoy La gente está pidiendo Y también con políticas Que tengan que Combatir la inseguridad Que es un flagelo Que hoy Sinceramente Está golpeando Mucho A las puertas De los Tucumán Volviendo al tema De las listas Intendente ¿Cómo Hay alguna definición? ¿Iría usted El sector del peronismo Con una copre? ¿Al acuerdo Que hoy Quiere establecido? Nosotros Mantenemos nuestra identidad Eso Ustedes tengan claro Que mantenemos Nuestra identidad Yo soy peronista Y el sector mío Es peronista Y el diputado Cano es radical Y mantiene su identidad Acá es una unión Por Tucumán Como nosotros dijimos Un acuerdo El bicentenario Por Tucumán Por el Tucumán Que queremos vivir Todos los tucumanos El Tucumán Del trabajo El Tucumán De la producción El Tucumán De la seguridad El Tucumán De la salud De la educación Entonces ese es El objetivo fundamental Nosotros no Si usted pregunta Si hay intercalado Este Candidato en lista No 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 Llevamos Cada uno Vamos con sus partidos Y cada uno Nos identificamos Esto creo que Es muy sano ¿Verdad? Porque cada uno Mantenemos nuestra identidad Y nos perdemos Esto es El acuerdo Del bicentenario Por Tucumán ¿Muchos acoples? No 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 Nosotros no tenemos Muchos acoples Porque creemos que eso También daña la democracia Cuando aparecen muchos acoples Y en referencia también A lo que tiene que ver Con política Desde el oficialismo Aseguran y hablan De traición De justamente El intendente capitalino Domingo Maya Y también el secretario De gobierno municipal Germán Alfaro Por haber firmado Finalmente Este acuerdo Del bicentenario Que realizó Y conformó La unión Con el diputado nacional José Cano Hizo referencia A esto Justamente Germán Alfaro Y aseguró Que el oficialismo No representa A los tucumanos Yo tengo mi conciencia Absolutamente Tranquila Creo que Mi proceder Es propio En función De la doctrina En función De los valores En función De la conducta Misma Que puede tener Un dirigente De mi partido Y si nosotros No fuimos De ese espacio El oficialismo Podríamos decir así Es porque no Nos hemos sentido Representado Por nuestra Por ejemplo Nuestra presidenta De nuestro partido Porque creemos Que no Expresaba Lo que expresa Nuestra doctrina La tolerancia El respeto Hacia los que menos Tiene A los que están En condiciones De vulnerabilidad Bueno Todo ese tipo De cosas Pero ya es historia Yo creo que nosotros Tenemos que mirar Hacia adelante Estoy absolutamente Convencido De que el paso Que hemos dado Nosotros Es para el bien De todos los tucumanos No es para el bien De los peronistas Ni tampoco De los radicales Es para el bien De todos los tucumanos Y creo que tenemos Pronósticos muy buenos La experiencia Que tuvimos nosotros En la ciudad de Alberdi Fue muy buena Hemos compartido mucho Con la gente La gente se ha acercado Y bueno Eso también lo vamos A hacer acá en la ciudad ¿Qué espera el amayismo Cuando se destina La distribución De cargos Y puestos En las listas Electivas? Y lo que nosotros Esperamos Es que podamos Darles soluciones A los tucumanos A nosotros Nos interesan los tucumanos Creo que esto No pasa por un reparto De cargo Esto no pasa Por un reparto De bancas De ninguna manera Si no pasa Por exponer Los mejores hombres Y darle solución A los tucumanos ¿Van a competir En las elecciones nacionales? Y yo creo que sí Creo que son etapas En las que uno No puede estar al margen Porque se expresa La gente Y sí Yo creo que sí Eso tenemos que verlo De qué forma Quiénes van a ser los hombres Eso se lo va a discutir Los agendarios Están esperando Una encuesta Que esta sería La que definiría El lugar Primero y segundo Para candidato a gobernador ¿Qué opinan ustedes? Sí, esas son conversaciones Que tiene el intendente Con el diputado nacional Así que son ellos Los que van a definir Esa cuestión ¿Pero les parece Que se define así A través de lo que diga La gente Y no a través de lo que diga Tal vez el partido Los interesados? No, no creo que sea Que se defina A través de una encuesta Este Yo creo que Se están Hay curas Que entre ellos Tienen Y La sensación Que tengo Que entre ellos Ya han definido Pero que lo Lo dirán En el movimiento oportuno El municipio capitalino Firmó un convenio Con un experto En urbanización Conversamos nosotros Con el español Salvador Rueda La sensación No puede ser más positiva Cuando Un municipio Como Tucumán De 600.000 personas Con un montón De municipios A su alrededor Están buscando Proyectarse al futuro Y piensan En nosotros Un poquito Pues para nosotros Es una gran satisfacción Eso quiere decir Que bueno Que nuestros trabajos Han empezado A dar resultados De transformación Para la calidad De vida De las personas En aquellos municipios Que hemos trabajado Y El poder Continuarlo a hacer Aquí en Tucumán Un lugar muy querido También por mí Que sepan Que mi homeópata Es de aquí ¿Ha trabajado En algún otro municipio En Argentina? En Buenos Aires ¿Con qué resultado? También iniciándose En... Lo verán ustedes Ustedes Lo verán Pueden ver Varias cosas Una de ellas Es Los desarrollos Peatonales Del centro Del microcentro Yo alguna cosita Tuve que ver También en la reordenación De los transportes públicos En aquella área De manera que las colectoras Como Corrientes O Córdoba O la 9 de julio Fueran las colectoras De los colectivos Y despejando Digamos Los interiores Del microcentro Que no era de recibo Que tuvieran que tener Un impacto Tan elevado Pasando los colectivos De forma Como lo hacían De los que conoces Tucumán ¿El metrobús Puede llegar a funcionar? Yo no lo he estudiado Pero Las pocas vueltas Que me he dado Yo creo que se podría Levantar El ferrocarril Y por qué no También el metrobús Ahora Sobre qué temas Se tiene que atacar En el Tucumán de hoy Ya hemos hablado Del tema de transporte ¿Qué otros temas Habrá que Hombre Yo creo que Ahora mismo Las realidades urbanas En Latinoamérica Y en particular Las de Tucumán Hay un elemento clave A mi entender Que puede mejorar Mucho la calidad de vida De los tucumanos Es cómo reducimos Los tiempos De transporte Esa es una pieza clave Que ustedes Por las caras Que ponen Están de acuerdo Conmigo Otro Naturalmente Es La inseguridad Hay que mejorar Las condiciones Para que El miedo Nos instale En la vida Nuestra Otra Es mejorar La esperanza De vida Es decir Cómo Creamos también Las condiciones Para que Los años De vida De las personas La media Vaya Incrementándose Que la mortandad Infantil Sea Más Reducida Todo eso Son condiciones Que seguramente Tienen que ver Con el ambiente Los estilos De vida Las condiciones De vida Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar De tema Porque a partir Del primero de junio El DNI Tarjeta Será el único Que va a funcionar Y sobre los trámites En referencia A esto Dialogamos con La titular Del registro civil Carolina Avidegorri Esto decía Desde la campaña Que se ha hecho Del gobierno De la provincia Se ha incrementado Muchísimo el público Pero todavía Hay muchos documentos Sin retirar Y tengamos en cuenta Que la gente va retirando Y van ingresando Nuevos documentos Desde este punto de vista Recordarles Que desde la página Del registro civil Pueden consultar Desde su casa Donde está el documento Sin necesidad De recurrir A ninguna delegación Entonces les pido Que utilicen Esta herramienta Que es cómoda Desde la página Del registro Ustedes pueden hacer Click Tanto en una pestaña Para ver si están Algunas delegaciones O se los redirecciona A la página Del correo Para ver si está Viniendo Hacia Tucumán Y todavía quedan Muchos documentos Por retirar Así que invitarlos Nuevamente A que se acerquen El documento Le pertenece a ustedes Y queremos que lo retiren La página Del registro Es www.recciviltucumán.gov.ar Y desde ahí Podemos tanto sacar turnos Consultar Donde estarán Nuestros documentos Y en la guía De trámites Podemos ver Que requisitos necesito Para hacer un DNI Para hacer un pasaporte Para inscribir A un recién nacido Para sacar Un turno Para matrimonio Que papeles tengo que llevar Si me quiero casar Entonces sin necesidad De concurrir a la institución Podemos desde nuestra casa Ingresar a la página Y ahí está todo completo Muy bien Está con nosotros Claudio Sagnín Claudio ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estamos bien? Me da un gusto saludarlo Acá estamos Qué lindo look Gracias Me hace acordar El look de Osvaldo Sí No me compare con Osvaldo El rockstar Alborno Vos Que también lo veo Qué sé yo Osvaldo no Osvaldo es mala persona Juega en vodka Maltrata a las mujeres Pero él dice que se suma Pero bueno Son las contradicciones Del presente ¿Usted se suma? Sí, por supuesto Claro que sí Vi su foto Nunca entendí Nunca entendí Por qué un hombre Le termina siempre Levantando la mano A una mujer Pero bueno Forma parte De la crianza Uno Qué sé yo No sé ¿Qué tenemos? Tenemos un fin de semana El último del mes de mayo Que realmente fue interesante Ajetreado Con una agenda Muy recargada Tres polos de atracción Porque el mes de mayo Se despidió A toda orquesta Nos situamos Ya con imágenes mediante En lo que ha sido La continuidad Del campeonato tucumano Del karting tierrero Donde En Alpachili Donde estaba previsto El inicio de la temporada Recordemos En el mes de marzo Pero bueno La naturaleza Se ensañó Con la zona De P de montaña Una de las zonas Más damnificadas Por las inundaciones Que es justamente Ahora Y vos sabés Que transitando La ruta nacional 65 Daniel Fue la primera vez Que transité Ese lugar Después de los Estos Duros episodios Y realmente Todavía Se muestran Las heridas Tremendas Que dejó la naturaleza En esa localidad De P de montaña Muy pero muy tuerca Que ha recibido La categoría En el trazado Más exiguo En cuanto a dimensiones 500 metros de recorrido En el circuito Kemp Que justamente Organizó el San Ramón Karting Club Bien apuntalado Por la comuna Local Que comanda El señor Juan Manuel Moreno Y un espectáculo Que se asoció Al clima Muy buena cantidad De espectadores Una treintena De máquinas Para ver en acción El desenlace De esta tercera Fecha del campeonato Entre los más chiquititos Facundo Moreno Fue el ganador De la competencia Secundado por El de Monteros El perado Jorgito Lea Y Lautaro Martínez El de Los Molinos Muy cerquita Localidad aledaña A lo que es Alpachir En la 150 Estándar La victoria fue Para Raminito Galván En lo que es la libre Ganó Tito Bernabé Sánchez Mientras que en la 200 Ganó González La estándar Algo inédito Quedaron todos excluidos Por verificación técnica Post competencia Damos vuelta a la página Nos situamos En la perla Del oeste argentino En La Rioja En lo que es La localidad De Malanzán Esto está A 190 kilómetros Al sureste De la capital Riojana Gran premio Para el El prócer De Los Llanos Facundo Quiroga 25 máquinas Pasaron por rampa De salida 5 tripulaciones Del Jardín de la República Una en la N4 Con Pedrito Moraes En el Subaru Empresa Las dos máquinas Del equipo de Reginato Los Renault 18 Color Naranja Con Andrés Y Don Miguel A la cabeza Y en la clase 6 Estuvo el tafiseño Gabriel Nieva Y el capitalino Fabián Escalora A la postre Los dos únicos Sobrevivientes Tucumano Sellos A lo que ha sido Esta competencia Fueron Pedrito Moraes Que cantó victoria En la N4B Navegado por Matías Marcadali Con la mecánica Confiable Del equipo De Andrés Luzic Y la victoria La victoria De Andrés Reginato En la clase 7 Tal como lo había hecho En la primera En Chumbicha Mucho sueño Para Víctor Hugo Pascual Rotondo Que o durmió mal O le estaba aburrida La reunión de pilotos Nos situamos ya En Termas de Río Onde este es el póker De haces De los tucumanos Que estuvieron presentes Allí En la fórmula Renault Plus Allí La foto institucional En el primer piso De las cómodas instalaciones Que tiene la sala de prensa De este autódromo internacional Una fórmula Renault Plus Que tuvo 29 Actores Sobre la pista De 4.750 metros De 4.750 metros Y lamentablemente Como habíamos titulado En nuestro programa Que se va a ver Desde las 23 Muy cerca de casa Pero muy lejos De la vanguardia Distintos problemas Conspiraron Para que Víctor Hugo Pascual Rotondo Joaquín Rodríguez El primero de Capital El segundo de los Nogales También el debutante absoluto Con esta máquina Que vemos en pantalla La 98 De Brian Reynoso No puedan llegar Esta máquina Es la de Carlin Moreira Que a suerte de entrenamiento Porque él corre en la fórmula Renault 2.0 Que es la telonera Del Super TC2000 Que va a estar corriendo El fin de semana que viene Se mezcló Entre esta categoría Y fue el único Sobreviviente El único Tucumano Que llegó Décimo segundo Párrafo aparte Para lo de Martín Aymar Cinco corridas Cinco ganadas Para el de General Valdiceras Vemos la intimidad De los boxes De la Top Race Del NOA Que también Conjuntamente Con la fórmula Renault Plus Y el resto Del zonal pistero de Córdoba Conformaron Un parque automotor De más de 100 máquinas El último fin de semana Allí en Termas de Río Hondo La máquina celeste Número 33 Ese Volkswagen Vento Pertenece al único Tucumano Que allí estuvo presente Alejandro Navarro El gringo De Ciudad Banda Del Río Salí Ausente con aviso Por motivos particulares De Juan Ortega Líder del campeonato Las dos primeras Las ganó justamente El flaco de Barrio Norte Manejando El Chevrolet Vectra Victoria para El jujeño Ariel Valderrama En pista Navarro llegó cuarto Pero Con un toque Con un toque Incluido Con un piloto de Córdoba En el parque cerrado final Se exacerbó Verbalmente Y la deportiva Lo terminó excluyendo El piloto tucumano Que reitero en pista Había llegado cuarto Pero bueno Deberán medir sus modales Y también sus impulsos En el futuro El piloto bandeño Esto ha sido Lo más relevante En un fin de semana Realmente Con mucha Pero mucha actividad La tuerca Como acabas de ver Cuenta regresiva Para el argentino Más precisamente Tucumano El camino Al rally mundial De Cerdeña Hablo de Jerónimo Padilla Daniel Porque hace muy poquitas horas Ha llegado a España Y mañana En la localidad De Ceboalles Perteneciente A lo que es La jurisdicción De la ciudad de León Estará tomando contacto Castilla y León Sí Noroeste de España Estará tomando contacto Por primera vez Con su herramienta mecánica El Ford Fiesta R5 World Rally Car Que justamente Lo va a tener Como animador Dentro de una semana En el rally de Cerdeña Que se va a correr Allí muy cerquita De Cagliari Será la sexta fecha Del campeonato mundial De rally Vamos a estar con toda Esa información Vamos En este Si quiere vamos No hay ningún problema Tiene el pasaporte al día Usted Ya, ya llegó ¿Qué problema tiene? Llegó Así que bueno Vamos a estar con toda Esa información Y Resma financia todo Así que Perfecto Así que un Tucumano En la Elite En la Fórmula 1 De los autos Con techo Y sobre tierra Vamos a tener A Jerónimo Padilla Reitero Mañana 9 y media Hora local 4 y media Hora de la Argentina Estará haciendo Sus primeros ensayos A bordo del Ford Fiesta R5 World Rally Car Todo este material Desde las 23 Aquí en esta casa En Acelerando Paseo en Tuerca Antes que nadie Antes que nadie Y mejores que otros Puntualmente Por supuesto Bien, gracias Claudio Buena semana Lo espero No me dijo nada de Felicitaciones Felicitaciones Perfecto Espero que sigan Y lleguen al final Como en el automovilismo Las carreras Terminan con la bandera 4 Esto es ya pita La copa Ya hicimos Lo que tenemos que hacer Que no le tiene fe Ante Guaraní Yo estoy pensando En la final A la final voy La final es con Tigres Y espero Espero Hay sed de revancha Claro No, espero Espero Que ve más lejos Más lindo Porto Alegre En auto Usted conoce El DF No, no conozco No conoce Pero bueno Buena oportunidad Para la educación Sí, seguro que sí Pero hay que llegar Hay que llegar Ahí vamos a estar Gracias Claudio Buena semana Muy bien La pausa Y ya volvemos Asumió el Tomatito Pena En San Martín En instantes En Teleflash Muy bien Última parte En esta emisión De Teleflash Deporte Tiene que ver Con la asunción De Sebastián Andan Pena Como técnico De San Martín Luego de la salida De Darío Tempesta La dirigencia Rápidamente resolvió El tema Había muchos nombres Que se barajaban Pero, oh sorpresa El ex integrante De las selecciones juveniles De Néstor Pekerman Y que como jugador Pasada por Argentinos River Independiente Entre otros Asumió la conducción técnica Del Plantel Santo Entusiasmado Muy ilusionado Esperemos que Todo lo que tengo yo Lo tengan los chicos En esta nueva etapa Yo sé que Cada vez que viene Un técnico nuevo Se le renuevan Las esperanzas A un plantel entero Esperemos que Todo lo que tengo yo Lo que tienen los chicos El domingo Con lo que hagamos Esta semana El domingo Realmente Sería positivo ¿Cuál es la semana Sebastián Pena A este plantel? Y de arriba Yo con mi experiencia Que tengo en el fútbol Como jugador Uno va a tratar De volcar las cosas Que aprendió Realmente Las cosas que le gustaban Cómo se manejen Con uno Realmente Estoy hablando A poco estoy hablando Principalmente ahora estoy hablando Con los más grandes Me voy a hablar Con todo Me voy a hablar con todo Porque los tengo Que conocer a todos Realmente No se puede relajar ninguno Mal la situación que está No hay Puestos fijos Realmente No me puedo casar con nadie Porque si no El que se va Después soy yo Es la realidad Como le dije a todos Exigencia al 100% Al 100% Y que piensen Que Que no es tan mal Tampoco como se está Pero que dependen de ellos Dependen de la mentalidad Que tengan de acá hacia adelante ¿Qué te convenció Para venir a San Martín Principalmente? Y vos fijate Si no Lo digo bien Vos fijate Si no Nos estás buscando club Y te dicen Que le dirigís a San Martín Y Tucumán Y te dieron Los estómagos Terribles Yo estaba el domingo Viendo el partido Y de boga Y cuando me llamaron Y no dormí ya después Arrancar En tu Como primera experiencia En algo tan Tan grande Es una ventaja ¿Cómo encontraste al club? La primera impresión Acá del grupo de trabajo De las instalaciones Yo las instalaciones Las conocí No me acordaba Tan grande Tan grande No me acordaba ¿Viste con el Dolcini? Si, vine con el Dolcini Entre la nave Y No, la verdad Que tenés Todo para trabajar acá Todo para trabajar ¿Cómo son los equipos Que le gustan la pena? ¿Cómo juegan? Y a mí me gusta Que tenga un jugador diferente Lógicamente Si lo tenés en el plantel No hace falta Hacer un requiemio No hace falta Hay un diferente Nada más Voy a trabajar Mañana El jueves Para ver como Como encamino esto Para el domingo Un partido difícil Un técnico Mucha experiencia Un técnico Vivo en el buen sentido Debutan los dos Debutamos los dos Así que Hablando Y viendo Hoy a la tarde Voy a seguir viendo Un montón de cosas Realmente ya no Ya está Ya no paro ¿Y por qué parte se va a dar Se va a dar las cosas? Los dos técnicos Debutan Técnicos que debuta Gana ¿Cómo lo veo? Ella tiene Ella debutó varias veces Que me deje debutar De ganar a mí 4-4-2 Línea de 3 en el fondo ¿Cómo te gusta para elante? No, línea de 3 no voy a jugar Línea de 3 no voy a jugar No voy a jugar Porque me parece Que no está En los elementos Como para hacerlo Ya mañana Voy a ir viendo Algunas cosas El jueves Ya lo quiero ir definiendo Así ya el viernes Y el sábado Ya empiezo A practicar Otras cosas ¿Qué puede tener A favor Tomatito Pena? Que vino Una escuela futbolística Que es la de Argentinos Juniors Que tradicionalmente Busca el buen juego Que juega independiente Y River Play Con paladares similares Esto abre quizás Otra expectativa Sabemos Que significa La escuela De cada técnico A Gonzábal por ejemplo Viene de la escuela De estudiantes Y así juega Atlético Tucumán San Martín se puede ilusionar También con tener Buen fútbol Esperemos que le vaya Bien a pena En lo que va a ser Su primera experiencia Como técnico Al quien no le va bien Es a San Jorge Vamos a las imágenes Torneo Federal A Se ha completado la fecha La presentación De San Jorge Frente a Juventud Antoniana El equipo salteño Que está puntero Y tira muchos tucumanos En sus filas Montiglio Balborín El ratón Ibáñez Y otro conocido Como Gastón Stang Que llega por el segundo palo El ex atlético tucumán El platinado Stang Y pone las cosas 1 a 0 Se adelantaba El conjunto De Antoniana San Jorge Segunda Derrota Que suma Y como local Perdió frente a Zapla Y ahora pierde Frente al equipo De Antoniana Gorostegui El segundo Que también Ha pasado por San Martín El pase atrás Y Gorostegui Con poco Algunos Me comentaban Que Antoniana Le hizo precio A San Jorge Que fue una desacertada Decisión De gerenciarlo No sabía Cual equipo Estaba en cancha Y el cuarto Navarro De efímero Paso por atlético Tucumán Marcando las cifras Definitivas De este partido Triunfo entonces De Juventud Antoniana En cancha De Central Norte Frente al elenco De San Jorge De la provincia De Tucumán Hay un futbolista Tucumano Que se ha destacado Vistiendo los colores De atlético Tucumán Que se fue Por alguna Desavenencia Dirigencial No le quisieron Hacer el contrato Como profesional Bueno eso ya Forma parte Del pasado Jugó en el fútbol Uruguayo Jugó en el fútbol De Estados Unidos Después pasó Por Argentinos Juniors Se consagró Campeón En el O'Higgins De Chile Bajó la batuta Del Toto Berizo Y este técnico Fue el que lo llevó A vestir los colores Del Celta De Vigo Estoy hablando De Pablo Hernández Está en Tucumán Descansando Ya en las próximas 48 horas Vuelve a España Dialogamos con él Si la verdad Disfrutando de estas vacaciones Ahora Viendo un poco de fútbol Y nada Siempre acá Apoyando a la gente de acá Y bueno Disfrutando un poco De lo que es El fútbol Tucumán Como ha sido esta temporada Para vos Encontrarte con ese fútbol Enfrentarte a los mejores Muy buena Muy buena Muy positiva Jugué mucho más De lo que pensaba Y la verdad Eso fue muy productivo Para mí Y me ayudó muchísimo Así que Con el Barça incluido Sí Bueno Con el Atlético Al Valencia Que la verdad Fue muy lindo Así que Una linda experiencia Bueno Uno ya adaptado Ya Lo veo de otra forma El fútbol Y ahora Lo juega De otra manera Y con la cual Uno lo disfruta más Contaba Pablo Hernández Que en ocasión Del partido del Celta Frente al Barcelona Fue Leo Messi Que se acercó a él Y le preguntó De qué parte del país Era De qué provincia En qué clubes Había jugado Y Pablo Hernández Se sorprendió Por la humildad De Lionel Messi Que va a jugar El próximo sábado La final De la Champions League Frente a la Juventus Antes de presentar Los datos del tiempo Llamado de los televidentes Vecinos de Sargento Cabral Entre Mateluna y Santiago Agradecen al municipio Por el nuevo alumbrado público Vecinos de Lucio Mancilla Primera cuadra Reclaman Por una pérdida De agua Que está provocando Inundaciones En esas calles Esto ocurre Desde hace Seis meses Jorge Cruz Y los datos del tiempo ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno, tenemos El cielo parcialmente nublado Se han mantenido Las condiciones De buen tiempo Va a continuar así Vamos a ver el mapa Y las temperaturas En distintos sectores De nuestro país Podemos ver Que en la Patagonia Está oscilando Entre 0 y 9 grados La temperatura En la parte central 6 y 22 Y en el norte 10 y 24 Vamos a componer La garganta Porque la tenemos Fundida 23 la máxima De hoy Se anotó A las 4 de la tarde La mínima Fue de 10 grados A las 6 de la mañana En ese horario 9 grados La sensación Térmica 9 y 61 La presión En hectopascales 17 grados La actual Para mañana Se prevé 11 y 24 En zonas de llanura En capital 7 y 21 En zonas de altura Como en el caso De Tafí del Valle Vamos a ver El mapa Para las jornadas Que vienen En el caso Del día Jueves Ya con nubosidad parcial Va a continuar Temperaturas flutuando Entre 2 y 25 El viernes 12 y 26 Aumento de nubosidad El sábado 13 y 23 Es decir Toda la semana Los días Hábiles Van a continuar Con el cielo Parcialmente nublado Con el frío matinal Hoy hubo temperaturas Bajas Por ejemplo En Salta 3 grados Fue la mínima En Catamarca 7 En Santiago del Estero 6 Nosotros 10 grados En el horario De las Entre las 7 Y las 8 De la mañana Va a continuar Entonces El buen tiempo Con el cielo Despejado Parcialmente nublado Y se va a mantener Así con un leve Y moderado Ascenso De las temperaturas Será Hasta mañana Gracias Muy bien Guilla Ya estamos En la parte Final Recordamos Asumió pena Mucha gente Está llamando Se pregunta Es una incógnita Qué va a pasar Si eligieron bien o mal Los dirigentes De San Martín Seguramente mañana Cecilio va a hacer Una encuesta Con nuestro amigo Franco Nuestro camarógrafo Preguntándole Al hincha de San Martín Qué opina Si está bien o mal La llegada De Sebastián Pena Perfecto Vamos a hablar de eso También recordemos Daniel Que mañana Va a realizarse En nuestra provincia Como así también En distintos puntos De toda la Argentina Y ha trascendido En los medios De prensa Que la marcha Que es convocada Bajo el lema Ni una menos Va a realizarse También en otros lugares De como ser Chile Y también Uruguay Ha llegado hasta estos países La difusión que tiene Es una marcha En contra del femicidio Contra la violencia De género Ha estado recién En nuestros estudios La doctora Celia del Bono Que es de la agrupación Cladem Pidiendo la convocatoria De todas las marchas Y ha surgido De alguna manera Un inconveniente Y es que Aparentemente Va a realizarse Una contramarcha Porque tienen entendido Ellas Que se ha producido Una especie De confusión En lo que respecta A lo que se está planteando Y la agrupación Que está a favor Del aborto Va a ser Y en contra Del aborto De manera separada Van a ser Distintas marchas Entonces lo que piden Es la unidad Haciendo referencia A que esta marcha Lo que apunta Es contra la violencia De género Y los femicidios Que en esta oportunidad Y puntualmente En nuestro país Son casos Que se han difundido Mucho más Así que les recordamos La marcha va a llevarse A cabo en el día de mañana En Plaza Independencia En horas de la tarde Vamos a estar haciendo Un seguimiento de eso Y están por supuesto Todos invitados Y vamos a tener seguramente También la palabra De la doctora Celia del Bono Que se ha acercado A nuestros estudios Bien, Quicia Para ir cerrando Absolvieron a los dueños De Supernorte ¿Te acuerdas de Supernorte? El comercio que estaba En Roca y Entre Ríos? Sí Bueno, que vendía de todo Absolvieron a los dueños De Supernorte Acusados por venta De droga Los miembros Del Tribunal Oral Federal Gabriela Casas Alicia Noli Y Adolfo Raúl Guzmán Actuó en el reemplazo De Carlos Jiménez Montilla Absolvieron esta tarde A Rodolfo Humberto Murúa Juan Manuel Gómez Y Ramón Gabriel Juárez Los dos primeros Estaban acusados Por la supuesta Venta de drogas En Supernorte El negocio que funcionaba En Avenida Roca Y Entre Ríos Juárez en tanto Era amigo de Gómez E ingresó al local Cuando el allanamiento Ya había comenzado El 25 de febrero De 2011 Y recordamos que Tiempo después Este comercio Fue clausurado Por el municipio Capitalino Perfecto, nos vamos Qué bien la veo Elegante Como siempre Muchas gracias Daniel Voy a agradecer Como todas las noches A la casa que me viste Que es Capo Y su local Está en 25 de mayo 464 Les recuerdo Como en el día de ayer Que el mejor servicio De peluquerías Lo encuentran en Graciela Cruz Y también les invito A todos a visitar La fundación Graciela Cruz Que está ubicada En 25 de mayo Donde se están realizando Ya cursos de peluquería Con salida laboral A mi dermocosmiatra Un beso muy especial Marisa Lizondo Y les recuerdo Que la belleza Debe estar en manos De una profesional 154.096.226 Yo sin lugar a dudas Les recomiendo La mejor Así Muy Mucha aceptación Han tenido los antiguos Bueno Menos mal La gente lo ha comparado También con Clark King No Clark King También era periodista Pero Un perfil medio Golobo Pero le queda muy lindo Guille Chuchu Basile Fue en torneo Quirúrgicamente Está ahora Con respiración asistida Hay un local De pizzas En Famaya Que se llama Taco y Pizza Y que Todas las pizzas Que vendan esta noche Todas las pizzas comunes Todo lo recaudado Va a ser en beneficio De Chuchu Basile Así que acompañamos Esta iniciativa Y así que bueno A los vecinos de Famaya Que esta noche Coman pizzas De Taco Pizza Porque tiene un fin Verdaderamente Muy pero muy importante Bien Ariel Nos vamos Nos vamos Chao Guille Hasta mañana Hasta mañana Chao hasta mañana Muchas gracias Que descansen Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Chuchu Basile Chuchu Basile Chuchu Basile Chuchu Basile Chuchu Basile